Una tragedia y la Junta de Portavoces de esta Asamblea ha decidido por unanimidad suspender el pleno de hoy, dejar los puntos que quedan para otro día dentro del mes de septiembre y hacer una pública manifestación de condolencia mediante la celebración en estos momentos de un minuto de silencio. Gracias por ver el video.